¿Físicamente? Perfecto. Camperinos. Ah, Camperinos. ¿Qué opinas de Ryzen? ¿Qué opinas de Ryzen? Me imagino que tu primera oportunidad en pelear con Ryzen. ¿Qué impresión tienes? ¿Qué opinas? ¿Cómo es el Ryzen? Pues creo que una mente muy reconocida internacionalmente. Hay grandes luchadores actualmente peleando en esta liga. Y creo que es una buena oportunidad. Es muy conocido y muy conocido. Y hay ganas de ganas de ganas. Así que me parece muy importante. ¿Qué opinas de la UFSC en Estados Unidos? ¿Qué opinas de la UFSC en Estados Unidos? Bueno, no hay ni idea. 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 ¿Y qué opinas de la UFSC en Estados Unidos? Pues empecé a practicar todo a la misma vez, así que creo que llevo el mismo nivel en la parte del striking como en la parte del Jiu Jitsu. Pero principalmente Jiu Jitsu y Kiko. No, sí, bueno, la parte en pie y la parte en el suelo creo que la tengo bastante equiparada, creo que no tengo un punto que destaque sobre otro. Porque es el Jiu Jitsu. Esto es el Jiu Jitsu. Es decir, el Jiu Jitsu es el Jiu Jitsu. Pues en este sentido, como se trata sobre este Jiu Jitsu. Entonces, ¿qué es el Jiu Jitsu? Es decir que el Jiu Jitsu es el Jiu Jitsu. Bueno, si quieres decir algo puedes decir que es el juicio, porque las victorias que tengo son casi todas menos un caos son todo finalizaciones. Sí, pero yo creo que es todo el partido de la Baja de Baja de Baja de Baja de Baja. ¿Qué es el Jomoto Miu? ¿Qué es el Jomoto Miu? Una pregunta parecida, pero su adiversaria es la campeona de wrestling en Jomoto Miu, por muchas veces. ¿Qué imagen tienes? Pues la verdad que no tengo una imagen ni buena ni mala. Yo creo que hace una disciplina diferente a la mía, bueno a lo que yo suelo practicar y no tengo ningún concepto en concreto. Es MMA y no es wrestling esto, es otra cosa diferente, así que no me preocupa. Realmente hay una información en concreto. Realmente hay muchas gracias. En realidad hay una información enarla, pero no sé si el Jomoto Miu. Me estoy en cuenta de que le傘 lo vivencia y no me parece que es importante. El Jomoto Miu. Esa que la Jomoto Miu también tendrías que verlas en Jomoto Miu. ¿Le tablo está seguro en Jomoto Miu? Ya saben, ya saben, ya saben que se ha visto todo desde la ecstoría de tu adversario. Evidentemente no puedo ni hablar así. Que lo mucho mejor, pues se intentó que no se ha visto en este momento. Entonces, ¿no es el estoridor de tu adversario? ¿No tienes una imagen de cómo superarla? porque mi significa no es superarla, pero bueno, no tengo una imagen de como superarla porque mi ficación no es superarla Tengo una fijación de cómo ganar la pelea y de la técnica que he trabajado durante la preparación para ganar la pelea. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. 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 Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Y eso, a veces, acaba llamando mucho la atención de quien está te conociendo por la primera vez. Pero yo estaba observando su cartel y... Y no es solo una mujer bonita. Es una mujer que, en sus luchas, es extremadamente agresiva. Seja tanto en encima como en sus luchas en el solo. ¿Crees que es eso que va a acabar entregando en esta lucha con Rony y Yamamoto? Entregando mucho. Entregando, mostrando en esta lucha con ella, lo que va a acabar sucediendo. Ok. La pregunta es que es muy bien, por ejemplo, que no se ve como un luchas, pero si ve su experiencia, es un hombre muy agresivo y muy agresivo, y muy duro, que se ve como un luchas. En ese sentido, ¿de acuerdo con el partido de Yamamoto, puede ser un luchas agresivo? La pregunta es que tú no solo eres una niña guapa, bonita, pero cuando uno ve tus resultados, ves que tú eres una peleadora muy agresiva, de mucha fuerza. Entonces, si es algo que tú vas a mostrar en la pelea con tu adversaria. Yo voy a mostrar lo mejor que tengo de mí, si lo mejor que tengo de mí, hay agresividad, mostrar la agresividad, si lo mejor que tengo de mí en ese momento de técnica será técnica y por supuesto que quiero ir a llevarme la victoria y voy a hacer lo que sea posible. Sí, 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 sí. Mi última pregunta es acerca... Você es espanhola, ¿no? ¿Y crees que esta oportunidad en el Rising, que es un evento muy grande, puede ayudar a alavancar el esporte en su país? Porque yo tengo acompañado un poco, tengo algunos amigos en España, y yo tengo visto el MMO a un poco crecer en el país. Entonces, ¿se acredita que ver luchadores de España competiendo fuera del país, en otros lugares, puede estar ayudando al su esporte en su país de origen? Yo creo que todos los luchadores que salgan a pelear al extranjero contribuyen tanto como a la mejoría de sí mismo, como del deporte en su país. En España no hay demasiada cultura del MMA, ¿vale? Hay más cultura del goceo, pero yo creo que cada vez se están forjando mejores luchadores, luchadores que están peleando internacionalmente, y yo creo que más que sacar a los luchadores de...